¿Quién es IPAS? ¡Hola, chicos! Creo que esta gatita está perdida. Quiero que la traten bien hasta que encontremos a su dueño. Me llamo IPAS. Mucho gusto. Y gracias por dejarme quedar aquí con ustedes. Mi nombre es... ¡Adiós, IPAS! Avísame si necesitas algo. IPAS, déjame mostrarte el lugar. ¿Qué? ¡Maní! ¡Adoro el maní! Es el maní que guardé para una ocasión especial. ¡Mi colección de maní! ¡Y es la única que tengo en el mundo! Oye, ¿me regalas un maní? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Bueno, pues... ¡Gracias! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¿Ahh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué tardas tanto? Espero que no tengas planes nuevos en mente. No te preocupes, solo cumple tu promesa. Claro. Solo dame la gema Force y me aseguraré de que tengas una vida tranquila en el bosque. No te molestaremos nunca más. ¡Chicos! ¡Hay algo extraño abajo de la cama! ¿Dónde? ¿Dónde? Al parecer no hay nada ahí. ¿Qué nos hiciste? ¿Y Paz qué estás haciendo? ¡Hola, hola! ¿Quién te envió? ¡Contesta! A ti no te importa. ¿Acaso fue Pascal? ¿Y tú eres espía de Pascal? ¡Cuidado, Lucy! ¡Te dije que tuvieras cuidado! Estas flores me recuerdan a Ipaz. Apuesto que le gustarán si se las regalo. ¡Hola, chicos! ¡Ayúdanos! ¡Nos tomó por sorpresa! ¡Ah! ¿Qué fue lo que pasó? Ipaz hizo esto. ¡Ipaz se llevó nuestras gemas Force! ¡Creo que todo fue un plan! Ipaz jamás haría algo por el estilo. Iré a la base para descubrir qué fue lo que pasó. ¡Ven! La pequeña misión espía fue un éxito. Ahora extraeré la energía de estas gemas Force y los mini Force no tendrán poderes para detenernos. Por fin, mi sueño será realidad. ¡Ahora que tienes lo que quieres, déjame ir! ¡Jejeje! ¡Eso no pasará! ¿Qué? Aunque hayamos trabajado juntos esta vez, aún eres un ex soldado mini Force. No puedo dejarte ir. Enciérrenla. Y comiencen a extraerle la energía de inmediato. ¡Suélteme, malfado! ¡A ello! ¡Fuerza pistola! ¡Lista! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Ah! Sí, estoy bien, pero... en realidad, yo... ¡Ah! No te preocupes, el comandante me dijo todo. ¡Ah! 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 ¿Te dejo vivir y me traicionas? ¡No te perdonaré! ¡Atrápalos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Todo esto es por mi culpa! ¡Pipas! ¡Pipas! ¡No puedes hacerme esto! ¡Yo gané! ¡Volt! ¡Arma Force! ¡Lista! ¡Fuerza Espada! ¡Lista! ¡Fuerza Pistola! ¡Lista! ¡Fuerza Arco! ¡Lista! No tengo elección. ¡Mekamon! ¡Atrápalos! ¡El Grandulón por fin llegó! Usaremos los Autos Force para acabarlo. ¡Autos Force ahora! ¡Todo esto! ¡Vaola! ¡Vamos! ¡Mekamon! ¡Vamos! 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 ¡Resistan! ¡No podemos rendirnos! ¡La energía está cayendo! ¡Podemos destruirlo con nuestros robots! ¡Tenemos que contraatacar antes de que sea muy tarde! ¡De acuerdo! ¡Fuerza Flash! ¡Ahora! ¡Listos! ¡Fuerza Flash! ¡Fuego! Muchachos, lo siento. Y les agradezco. ¡Y paz! ¡Volt! ¡Eres el mejor! ¡Prometo compensarles todo algún día!